Jefferson Farfán disfruta junto a Darinka Ramírez y su última hija tras denuncia de Melissa Klug. El exfutbolista decidió darse un momento con su última hija en medio de las acusaciones de violencia psicológica contra su hijo con Melissa Klug. Jefferson Farfán está una vez más en medio de la polémica, luego de que Melissa Klug lo denunciara por maltrato psicológico hacia su hijo mayor. Sin embargo, el exfutbolista presentó pruebas contundentes para desmentir las acusaciones en su contra. El exjugador de Alianza mostró chats en los que acepta la visita de su hijo y asegura siempre preocuparse por el bienestar de todos sus hijos. Jefferson Farfán se luce con su última hija y Darinka Ramírez. En medio de la polémica, la popular foquita decidió olvidarse de las polémicas y divertirse junto a Darinka Ramírez y su última hija. Los padres de la menor compartieron un tierno video en redes sociales en el que se los ve en una piscina con la pequeña Luana. Jefferson Farfán se mostró junto a su hija en momentos de ternura y cariño en medio de las acusaciones por presunta violencia psicológica contra su hijo con Melissa Klug. En el video compartido por Darinka Ramírez se puede ver la cercanía entre padre e hija, escena que enterneció a la joven modelo, que compartió el mensaje, ama a su papi, que se lee en la descripción del clip. Cabe resaltar que después de la denuncia puesta por Melissa Klug, la madre de la última hija de Jefferson Farfán compartió un curioso mensaje en sus redes. Después de la tormenta viene el arco iris. Para recordarte que los malos tiempos también pasan, se lee en el mensaje.